Este es el Huawei i6P Hace unos días, en realidad hace... No, hace unos días no, a inicios de mes Huawei hizo la presentación de toda su familia P Les voy a mostrar aquí Esto fue el 10 de julio y lo que se presentó en ese momento Era el... Era toda la familia, formalmente se estaba presentando toda la familia Toda la familia i en el Perú Ok, no lo hacemos ahí Este... Se trata de toda la familia i Esta familia... Es la familia de entrada, en la gama más básica Creo que estamos viendo todavía ahí A ver... Sí, ok Esta es la familia de entrada, como les digo La familia más básica de Huawei Y, bueno, teníamos el i5P O el Y5P, como quieran decirles Que es el más básico de todos Y luego venía el i6P o el Y6P Que es el que estoy... Que es el que estoy probando ahorita Que estas son sus características principales Ahorita vamos a ver todo el detalle Tiene batería de 5000 mAh 64 GB de almacenamiento Va a venir en tres colores Esta es una cosa interesante Que tiene la... Eh... Batería de 5000 mAh Modo de ahorro de energía Bastante interesante Tiene carga inversa Es decir, que se puede utilizar como una powerbank Para cargar otros dispositivos Siempre y cuando tengas un cable de dos puntas Eh... 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 USB tipo C No tiene carga inversa inalámbrica Es mediante cable Tiene tres cámaras Ok Tienes, este... Un ultra gran angular En foto y video, etcétera, etcétera 6,3 pulgadas Cosas bastante interesantes Bastante interesantes Este... Que yo recién voy a empezar a... A ver, aquí más o menos Podríamos ver el resumen ¿No? 5000 mAh Excelente sistema de cámara triple Según Huawei El Mui 10.1 Un diseño bastante interesante 3 GB de RAM Y 64 de almacenamiento Cámara de 13 megapíxeles Cámara de profundidad HDR Eh... Video con cámara de ultra gran angular Fotografía con cámara de ultra gran angular Y este... Temas de protección a la vista Eso es más o menos lo que... Lo que trae este... Este... Este equipito Ok Y como siempre por aquí Tengo el video para mostrarles という... ¡Vaya más o menos lo que trae este si comara! !! Tarrapрачные T thirty está Tres 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 Ok, ese es el video promocional del Y6P, vamos a chequear en este momento sus características, vamos a entrar a la página que ya hemos entrado en otras oportunidades que se llama GSM Arena, recuerdan, ahí estamos viendo, este es el Huawei Y6P, como dice aquí, lanzado en mayo del 2020, o sea, eso es ahorita, aquí lo hemos recibido en julio, como dice aquí, las dimensiones 159,1 x 74,1 x 9 milímetros, pesa 185 gramos, es de vidrio, el frente de vidrio, la parte de atrás de plástico y el marco también es de plástico, aquí está la pantalla, LCD IPS capacitiva, 6,3 pulgadas, resolución HD, como dice por ahí, 720 x 1600 píxeles, viene con Android 10, pero basado en el EMUI 10.1, que ya saben que es la capa de personalización, pero en este caso se trata de la versión de Android por Huawei, ya que no viene con los servicios de Google Play, como bien pone aquí en claro la página, su procesador es un Mediatek 6762R, Helio P22, de 12 nanómetros, 8 núcleos, tiene una bandeja, un espacio para la microSDXC, nosotros, el que están comercializando en el Perú es esta versión que viene con 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, cosa sobre la que Huawei hacía bastante hincapié porque consideran que tener 64 GB de almacenamiento en un teléfono de entrada, es una cosa bastante significativa, sin contar que puedes ampliarle el almacenamiento vía una tarjeta microSD, la cámara triples, 13 megapíxeles, que es el angular, 5 megapíxeles, el gran angular y un sensor de 2 megapíxeles para la profundidad, para hacer el efecto bokeh, etcétera, etcétera, el video graba 1080p a 30 cuadros por segundo, y la cámara frontal es de 8 megapíxeles, un angular, tiene HDR y también graba videos a 1080p a 30 cuadros por segundo, después tiene Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, tiene radio, radio FM, es compatible con USB on the go, el OTG, carga reversible como les dije, carga 10 watts, su batería es de 5000 mAh y los tres colores con los que llegará al Perú, ok, vamos a regresar para que vean mi linda carita, aquí está, este, ok, este es el teléfono, aquí lo tengo para que lo puedan ver, eh, se lo voy a mostrar aquí rapidito antes de hacer el cambio de cámara, eh, es bastante bonito, como se pueden dar cuenta, el color, en este caso, no me acuerdo si es el verde, no me acuerdo exactamente su nombre, este, es bastante llamativo, cosa que, eh, pese a ser re plástico, llama bastante la atención en un teléfono de entrada, esto es una cosa que me está, eh, que me está gustando bastante, que muchos fabricantes en sus teléfonos de gamas más bajas, están dándoles, ahora sí, un look bastante, eh, bastante bonito, pese a que, eh, los materiales de repente no son los más premium, por decirlo de alguna manera, ahora, por qué no estoy, eh, no estoy haciendo un desempaquetamiento o algo por el estilo, con respecto a este teléfonito, porque, eh, por una cuestión, un error logístico, yo tenía que estar probando, en realidad, el Y8P, que es, digamos, el más, eh, el más moderno, o el más alto, por decirlo de alguna manera, eh, dentro de la serie de entrada, de la gama de entrada, que es, eh, la familia Y, de Huawei, este, sin embargo, por un problema con el, este, eh, con la agencia que me trajo el teléfono, me trajeron este teléfono dentro de la caja de un Y8P, hubo ahí un cambalache, así que, mejor que no se preocuparan, porque estaban viendo cómo hacer para, este, recuperar el teléfono, hacer el cambio, mejor pruebo el, el, eh, el Y6P, y a ver qué tal me va, igual yo también tenía ganas de probarlo, porque como habían visto en la, en el hilo de Twitter que había hecho, este, era uno de los, en los que se había concentrado bastante la, la, la presentación, porque aparentemente era uno de los que le estaban metiendo bastante punche, para, eh, para la promoción, cosa que a mí también me, 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 este, me entusiasmaba, me entusiasmaba bastante. Como les decía, este es el, el Huawei Y6P, tiene el notch, em, forma de gota, el diseño, como les, mencioné hace un momentito, está, bastante, bastante, atractivo, bastante bonito, este acabado, en, en forma de ondas, le da un look, muy, 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 muy atractivo, una de las cosas que me gustó bastante, es que pesa tener este módulo con tres cámaras, y el sensor de huella detrás, si tú lo ves de costado, en realidad, ese módulo casi ni, eh, por ahí se puede ver, o sea, casi ni resalta, fíjense, resalta una nada, en realidad, no como otros que tienen unas, yo sí entiendo que son unos sensores mucho más grandes y mucho más modernos, pero, este, igual, em, lo interesante es que el diseño se mantiene, se mantiene bastante, bastante bonito, y, como decía, la página de GSM Arena, tenemos, em, 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 tenemos, em, tenemos, em, vidrio por delante, los marcos y la parte posterior es de, de plástico, em, tenemos aquí, la, los tres sensores, ¿verdad?, el de 13, el de 5 y el de 2 megapíxeles, el flash LED, eh, el sensor de huella, eh, dactilar, en realidad, este, recién hoy día he hecho la, la configuración y funciona, funciona bastante, bastante bien, eh, rápido, como ya nos tiene acostumbrados Huawei, sobre el borde derecho tenemos el control de volumen, la, la tecla de encendido y apagado, sobre la izquierda tenemos la bandeja de, eh, es un problema porque estamos verde sobre verde, tenemos la bandeja de, del, em, para poner la memoria y en la parte inferior tenemos el jack de, em, el jack para poner, de 3,5 milímetros para poner, em, los auriculares, tenemos el, em, em, la conexión que en este caso es micro USB, no es USB tipo C es micro USB y el parlante y el parlante ok a ver, una de las cosas que ustedes deben saber si que están interesados en este en este equipito vamos a ver por aquí algunos datos del teléfono por ahí a ver I6P modelo MET LX 9 la compilación, versión del EMUI 10.1.0 y la versión de la Android es la 10 para que quede todo claro pero una de las cosas importantes que tienen que saber con respecto a este teléfono es que no viene con los servicios de Google es decir, estos equipos ya no tienen la posibilidad de que tú puedas entrar a la tienda de aplicaciones de Google para poder bajarte las aplicaciones que más usas así que vas a tener que buscarlas dentro del App Gallery que es la tienda de de aplicaciones que tiene Huawei que es vamos a ver si carga porque aquí en esta zona no tengo muy buen Wi-Fi y pero bueno hay bastantes, bastantes cada vez hay más aplicaciones más aplicaciones locales también pero no están todas obviamente las de Google yo he estado compartiendo a través de mi página de de mi cuenta de de Twitter hoy día algunas cositas porque justo está configurándolo les quiero mostrar que por aquí debe estar permítanme un segundo vamos a a verlo ahí está entonces aquí estoy comentando que bueno la pinta está muy buena y lo que hice fue lo mismo que realicé con el P40 Pro es decir tratar de jalar la configuración de las la configuración de las de otro teléfono Huawei para que pudiera funcionar sin problemas el las aplicaciones eso me funcionó a mí cuando cuando tuve recibir el P40 lo que hice fue jalar a través del PhoneClone que es una una aplicación propia de Huawei jalar toda la configuración al P40 y me funcionó perfecto porque tengo un montón de aplicaciones que normalmente no deberían funcionar en Huawei que me están corriendo sin ningún problema en el P40 entonces ahora lo que hice fue jalar desde el Y6P o el I6P como quieras decirle la configuración desde el P40 Pro pero si bien la configuración fue más o menos rápida se demoró en realidad como unos 20 25 minutos al final hay varias operaciones hay perdón hay varias aplicaciones que no que no pasaron que no pasaron y eso sí me uy estamos ahí en una hay un problema con la cámara me acabo de dar cuenta se ha puesto medio thriller a ver creo que ya se ya le pasó el hipo este ya está entonces el problema que yo he tenido es que como les digo ven es bastante rápido el sensor de bollas es que no me han pasado todas las aplicaciones entonces en realidad por ejemplo facebook instagram twitter con las que funciono con las que trabajo sin ningún problema en el P40 Pro no han pasado a este Y6P InShot es este para para editar fotos y videos está funcionando sin problemas bueno no ha tomado nada porque recién he aprendido el equipo pero funciona sin ningún problema a ver que otra entre comillas rara podría podría ser por ejemplo ahora vienen con office porque el office en realidad está funcionando sin ningún problema en los teléfonos de huawei eso es una cosa bastante interesante funciona word funciona excel powerpoint todo funciona sin todo todo office toda la suite de office funciona sin problema en los teléfonos de huawei este que está trabajando con el emmui sobre android que más bueno las de los bancos funcionan sin problemas en realidad pero aquí las tenía a ver tengo banco de la nación este la de banco de la nación funciona la de que más tenemos este vamos a salir de aquí tenemos banco falabella oye con la conexión no no llega acá bien en internet este bcp también funciona en realidad yo las he estado usando con los otros teléfonos de huawei y funciona sin problemas estoy con problemas de internet interbank funciona interbank funciona sin problemas una de las cosas que me llamó la atención es que este me vino preinstalado cambista que es esta aplicación que te permite este hacer cambios de moneda no no puedo cambiar no puedo este cargar discúlpenme pero cambista me vino por defecto bueno también me vino por defecto tinder por ejemplo me ha dado mucha gracia este looking que no sé de qué se trata y tinder y snapchat estas tres están como que organizadas en la pantalla de redes sociales para descargar yo no las he descargado porque en realidad no uso ninguna de las tres este pero miren no me pasó instagram pero si me si me pasó layout que es este esta que sirve para hacerla la para organizar varias fotos y publicarlas luego en instagram si pasó sin problemas este bueno panorama crop y reposo para instagram que no son de instagram per se pero funciona con el pasaron sin problemas tiktok también funcionan sin ningún problema yo normalmente tengo problemas con kinemaster porque no me corre en teléfonos sin los servicios de google eso me ha pasado con el p40 pero aquí me me está corriendo sin problemas no sé que que habrá pasado en realidad pero bueno este vamos a ver vamos a ver que sucedió para terminar con esto como les digo yo recién he estado utilizando este equipo recién lo he encendido hoy porque estaba esperando que se que se solucione el impase que les comentaba pero como ya lo voy a probar hoy día lo he empezado a configurar he tenido este tema con las aplicaciones quiero ver si es que de todas maneras las voy a poder yo estoy tratando de probar estos teléfonos en el huawei sin necesidad de hacer cosas que no se deben hacer entonces estoy tratando de descargar las aplicaciones no de sitios extraños sino de donde se tienen que descargar no quiero instalarle nada especial para poder instalar aplicaciones de google así que vamos a ver hasta donde jala y bueno ya mañana empezaré a probarlo con un poquito más de fuerza el tema de la batería el tema de la cámara y otras cosas la batería y la cámara que son los dos puertes principales de este equipo a la